Esta sesión, por parte de Aitor Guitarte, es médico, es internista y tiene el blog Somos Medicina, que es uno de los blogs en el ámbito sanitario más populares del país. Y nos va a hablar de la web 2.0 para educar a los profesionales del futuro. Adelante, Aitor, cuando quieras. Ah, vale. Bueno, buenos días. Creo que me has presentado como internista. No, presidente, he dicho de que... No, 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 es que... Me presento, estoy en un periodo un poco complicado, que es este periodo en el que vas estudiando el MIR. Entonces, yo acabo de terminar la carrera hace cosa de un mes y... Y nada, estoy en ese periodo así un poco raro de estudiar el MIR, que no sabes si eres médico, si eres estudiante, que eres. Pero bueno, antes de nada, agradeceros que estéis aquí a todos y a los organizadores por dejarme hablar de un tema en el que, bueno, no soy un experto porque no me dedico a educación médica, pero, bueno, algo sé, después de unos cuantos años estudiando la carrera y, en definitiva, toda mi vida como estudiante, pues algo habré aprendido, ¿no? Bueno, además, bueno, participé organizando el primer congreso de educación médica para estudiantes de medicina, que organizó el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Así que nada, enlazando un poco esta vertiente de la educación con lo que es el tema principal de estas jornadas y que es también mi pasión y a lo que dedico gran parte de mi tiempo, pues vamos a hablar un poco de esto, de la web 2.0, de las herramientas sociales en la educación médica, ¿no?, o en la educación de nuevos profesionales sanitarios. Para no extenderme más de la cuenta, y como Luis ya ha abierto la veda aquí de que levantéis la mano, vamos a hacer una pequeña encuesta, no sé, aquí tengo el, vamos a hacer una mini encuesta, bueno, estos son mis compañeros de facultad, vamos a ver, ¿quiénes de los aquí presentes utilizáis así en vuestro día a día el correo electrónico? Bien, todos, ¿no? ¿Facebook? Bien, también casi todos. ¿WhatsApp? Bien, bien. Claro, si os preguntara, a ver, en el ámbito profesional, y no me refiero en el trabajo, sino en el ámbito profesional, ¿cuál de estas tres herramientas utilicéis más? Probablemente todos me diríais que el email, ¿no?, porque todas las instituciones, todos los centros de salud, todos los sistemas sanitarios, tienen implementado dentro de su sistema el correo electrónico para sus empleados. Por lo tanto, es el más usado con diferencia. Y, al fin y al cabo, esto es una muestra de lo lentos que hemos sido, que estamos siendo, en la incorporación de nuevas tecnologías, porque si bien el correo electrónico ha sido una herramienta y es una herramienta muy útil y muy efectiva, ha sido totalmente superada, ¿no?, por otras soluciones bastante más eficientes. Por eso, desde que ha nacido la web social y la web 2.0, como la queráis llamar, ha habido mucho interés en llevar a cabo jornadas, charlas, eventos como este, para acelerar esta inserción o esta adopción del 2.0 en sanidad, ¿no? Y es que la educación es, en definitiva... Bueno, pues que decía que la educación es una de las 10 es que utilizó Eisenbach en 2001 para definir la e-salud, ¿no? Es la salud 2.0, la e-salud... Al fin y al cabo, aquí es un debate, ¿cómo dirá?, nominalista, los debates. Bueno, es un debate nominalista que nos podría llevar mucho tiempo, pero lo importante es que la educación forma una parte fundamental de lo que es la e-salud. Es decir, que no tenemos que esperar a que la e-salud nos lleve a una mejor educación sanitaria o una mejor educación médica, sino que a través de mejorar las herramientas de educación médica y de los programas de educación, de formación de profesionales, es cuando vamos a conseguir una e-salud plena, ¿no?, llevar a cabo una implantación completa de la e-salud. Porque cuanto más formados estén los profesionales sanitarios, en el uso de herramientas digitales, vamos a poder adaptarnos en el ámbito de la asistencia sanitaria mejor a los cambios cada vez más rápidos de la sociedad. Pero, ¿cómo son los estudiantes en medicina?, ¿no?, ¿cómo somos los estudiantes en medicina? Bueno, no somos tan guapos como estos de la economía de Grey, ni tenemos unas vidas interesantes, lamentablemente, o afortunadamente, pero tenemos otras... tenemos otras virtudes. Otra vez, que no quiere ir esto. Perdón por los... Tenemos otras virtudes, y son básicamente estas. Somos rápidos, móviles y tecnófilos, de esto no cabe duda, todos llevamos el móvil encima, hablamos por WhatsApp, con los compañeros de clase, con los amigos, etc. No nos da igual si estar hoy mañana estudiando aquí, otro día allá, lo llevamos todo encima, no nos hace falta tampoco mucho para movernos de uno a otro. Lo más importante de todo esto, es que podemos hacer, incluso aunque seamos hombres, nos creáis, más de dos cosas a la vez. Podemos estar mandando mensajes por el WhatsApp, mientras estudiamos el tema de anatomía del día, o podemos estar leyendo el Twitter, a la vez que nos enteramos de las últimas noticias internacionales. ¿Vale? Así que estamos un poco en todo, tal vez esto sea parte de nuestro fallo, que intentamos estar en todo, y a veces se nos va un poco la cabeza, y nos vamos un poco por las nubes. Pero bueno, es una también ventaja para nosotros, la rapidez a la adaptación a los cambios. Somos peer-to-peer, que viene a ser que nos gustan las relaciones de tú a tú, entre pares. Esto de las jerarquías hospitalarias, el jefe, el director médico, el jefe de servicio, pues nos da un poco igual, en realidad. La verdad, es que es algo pesado, y que... ¿Qué os voy a decir? Bueno, pues nos gusta este intercambio de tú a tú, y muestra de ello es herramientas colaborativas, como puede ser la Wikipedia, que se me ocurre ahora mismo, que, hombre, evidentemente no están ahí todos los estudiantes de medicina tecleando, porque el porcentaje de gente que participa en el desarrollo de la Wikipedia es muy bajo, comparado con la gente que lo lee. Pero bueno, sí que conozco varios estudiantes de medicina y profesionales sanitarios, que colaboran de una forma más o menos frecuente, ¿no?, en desarrollarla. También los Google Docs colaborativos estos, que igual conocéis, al fin y al cabo es como un Word o un PowerPoint, que lo tenéis ahí online, y se puede editar varios a la vez, incluso de forma simultánea, y vas viendo los cambios, ¿no? Luego os pondré un ejemplo de cómo se ha utilizado esto en sanidad. Bueno, tenemos una vida online, ¿no?, por todo lo que hemos dicho, se puede decir que tenemos una vida más o menos dependiente, de internet, y que desarrollamos gran parte de nuestra vida online, pero sí que es cierto que hacemos un uso muy personal de estas herramientas. Es decir, los estudiantes de medicina hoy en día prácticamente no utilizan todos estos conocimientos sobre web social, sobre 2.0, para sacar un partido, sacar un provecho de cara a su educación, a su formación, o a la atención a los pacientes, sino que más bien es algo relativo a subir fotos a Facebook, y este fin de semana me lo pasé muy bien, y vamos a hablar por Twitter de 4 donterías, ¿no? Pero bueno, lo que es evidente es que tenemos los conocimientos y que los estudiantes demandamos que haya información sanitaria o información médica online, no solo para nosotros, también para los pacientes, pero desde luego para nosotros, porque yo durante mi carrera la fuente que más he consultado no es el Harrison, no es el Farreras, no es el libro de la especialidad de turno, el libro que más he consultado está online, y puede ser la Wikipedia, pueden ser diccionarios médicos online, pueden ser blogs de otros profesionales, etcétera. Sin embargo, no lo estamos haciendo muy bien. Esto es un estudio, bueno, que aunque se publicó en 2011, es de 2010, y realizado analizando los tweets de los médicos con más de 500 seguidores en Estados Unidos, y bueno, podéis ver un poco la distribución de temas, que trataban en sus tweets. Esa pequeña franja azul que tenéis ahí son los tweets que dedicaban los profesionales sanitarios, más relevantes en Twitter, a educación, que si os fijáis al lado hay otra rayita, sobre el lenguaje SOEF, o sea, las palabrotas de toda la vida, y ocupan prácticamente lo mismo, ¿vale? El 0,6% de los tweets de los grandes médicos, o los médicos más populares en Twitter en Estados Unidos, dedicaban el mismo tiempo a insultar que a educar a nuevos profesionales. Bueno, ya veis que el resto son temas de salud general, temas personales, retuits, o autopromoción, de mi consulta es la mejor, etcétera, ya sabéis que en Estados Unidos esto también lleva gran parte del tiempo, ¿no? Bueno, el mensaje más importante, creo yo, que puedo daros hoy, para profesores, estudiantes, que estéis aquí, o que nos estén escuchando por internet, es que con los conocimientos que ya tenéis, con los conocimientos que ya tenemos, se puede mejorar mucho, hay que echarle un poco de imaginación, hay que conocer dónde está la información adecuada, o hay que saber distinguir la paja, ¿no? El trigo de la paja y tal, pero, bueno, más o menos, con lo que sabemos hoy en día de cómo utilizar el WhatsApp, cómo utilizar Twitter, Facebook, etcétera, podemos cambiar completamente la forma de educar a los profesionales sanitarios del futuro. Podemos relacionarnos de otras maneras para crear nuevos entornos educativos. Por mi experiencia personal, y esto es a título personal, completamente, el motivo principal por el que los estudiantes de medicina no utilizan estas herramientas para su formación, es que no tengo tiempo. Bueno, no tengo tiempo, pero las fotos del fin de semana las subo a Facebook, y cada café que me tomo durante exámenes lo tuiteo. O sea que, no tengo tiempo, es relativo, ¿vale? Depende del tiempo que le queramos dedicar a cada cosa. Como os digo, no hay que aprender nada nuevo. Os voy a poner unos ejemplos de educación médica basada en la web 2.0, para los que no hace falta ninguna formación adicionada, a la que ya tenemos en el uso de nuevas tecnologías. Facebook. El grupo Med & Learn, seguramente lo conoceréis, más de uno de los que estéis aquí, es un grupo privado, pero al que se puede acceder sin mayor problema, en el que médicos de todo el mundo van publicando casos clínicos, como este que veis aquí, pues este caso durante la guardia de urgencias, mujer, 50 años, bla, 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 pongo la radiografía, evidentemente sin ningún dato que pueda identificar a la paciente, porque es Facebook, no estamos hablando de una red social cerrada, donde solo puede acceder, no, es Facebook, tenemos que tener un poco de cuidado con estas cosas, y bueno, se desarrolla un hilo de conversación, tipo house, aquí un poco, desarrollo del diagnóstico diferencial, a veces es más complicado, a veces es más sencillo, a veces nos quieren enrollar un poco con ideas, hay gente que va con la idea muy clara, otros que se van un poco por los cerros de Úbeda, pero en definitiva se puede desarrollar, ya veis, 59 comentarios en este caso clínico, que es una conversación bastante fluida, bastante extensa sobre un caso clínico, y nada, entonces ya veis que con Facebook también se pueden hacer temas de educación médica. Bueno, ¿qué voy a deciros yo de Mepting? Si acaban de presentaros la herramienta de forma bastante extensa, pues Mepting es eso, es una red social cerrada, cerrada, solamente, bueno, cerrada, los casos clínicos están en abierto, se pueden leer, la colaboración es ya dependiendo de los grupos en los que estemos, pero bueno, es una red social centrada básicamente en casos clínicos, y yo puedo acceder, leerme el caso clínico, ver las imágenes, como comentaba Magrina, el visor de imágenes es estupendo, puedo plantear unas preguntas, recibir comentarios, etcétera, estamos utilizando una herramienta que en este caso vosotros la utilizabais para hacer telemedicina, pues también se puede utilizar para educación médica. Blogs. Este blog también, uno de los únicos blogs, o de los pocos blogs que hay exclusivamente centrado en casos clínicos, en este caso de dermatología, de Rosa Tabernay, una dermatóloga mallorquí, y bueno, este es el último caso que estaba colgado, que colgó el día 7, de unas pupas en un bebé, que es una empatilización, que es y no sé qué, bueno, pues lo mismo, se cuelga el caso clínico, hay unas opciones para comentar, incluso en Facebook, etcétera, y otros ejemplos, bueno, esto, perdónenme la autopromoción, pero es que tampoco conozco muchos blogs que se dediquen solo a casos clínicos, entonces este es un blog mío de casos clínicos, que intento hacer un poco, como yo me estoy estudiando el MIR, pues digo, pues hala, pues de los temas que me voy estudiando me hago un caso clínico, ¿no? Y me sirve también como repaso, pues por ejemplo, esto es una gota tofácea, pues ya os he dado el resultado del caso clínico que tenemos ahora mismo colgado. Y Ocularis, Ocularis es un proyecto de un oftalmólogo de La Rioja, que desarrolla el trivial oftalmológico, que cada mes cuelga una pregunta que veis ahí en la esquina derecha, inferior derecha, y que trata de eso, pues otra pregunta tipo MIR, con la información que él cuelga en su blog, o a veces buscando fuera de su blog, se puede responder más o menos fácil, y tiene incluso, si eres usuario registrado, porque no hace falta ser usuario registrado para comentar, o para participar, pero si eres usuario registrado, tiene un ranking en el que la gente compite por acertar, y por ser el que mejor lo lleva. ¿De aplicaciones móviles? Pues podríamos estar hablando, aquí nos daríamos toda la jornada para hablar de aplicaciones móviles, porque hay cientos, miles de aplicaciones móviles que se centran en la educación, además de libros digitalizados, que están disponibles en las tiendas de aplicaciones, tanto en iTunes como en el Android Market, que ahora se llama App Store o como se llame. Esta que os quiero presentar, que especialmente a mí me gusta, es Prognosis, es gratuita, y funciona de esta manera. Un médico que se da de alta en Prognosis.com puede compartir un caso, o crear un caso nuevo, que se revisa por otros médicos, y una especie de peer review, o una cosa así un poco, han querido montar una cosa un poco seria, para asegurar un poco la calidad de los casos, y directamente ya de ahí, pasa a la aplicación, que es esta lista, podéis descargar cada uno de los casos clínicos, lo entráis, os presenta el paciente, aspecto físico, exploración, podéis pedir pruebas complementarias, que os den los resultados, no salen imágenes, por ejemplo, de radiografías como tal, pero bueno, os informa la radiografía, y a partir de eso, tenéis que poner un diagnóstico, y un tratamiento. Y os dices, pues qué tal lo habéis hecho, hay una discusión posterior del caso, en la que podéis comentar, decir, pues a mí me ha parecido que este caso era muy difícil, pues muy bien, la mayoría de los comentarios son así, pues a mí este me ha parecido muy fácil, pues muy bien. Pero hay otros más elaborados, de tipo, pues bueno, pues estos signos, yo pensaba que me llevaban hacia este diagnóstico, pero bueno. Bueno, pero no solo de casos clínicos, vivimos los estudiantes de medicina, también estudiamos de otras maneras, y entonces tenemos Twitter, por ejemplo, también, que nos puede ser muy útil, a los estudiantes de medicina. Yo que he querido seleccionar estas tres cuentas, que son tres cuentas muy interesantes, Cardiodata, Fisiología Humana, y Repaso Médico, se pone este nombre, que no voy a intentar pronunciar, en el que, bueno, al fin y al cabo lo que van haciendo es compartir datos semiológicos, o datos curiosos, perlas médicas, sobre diferentes diagnósticos, incluso hacen revisiones de guías clínicas que van saliendo, para que los estudiantes y los médicos sigan actualizándose de forma continua. ¿Cómo no? ¿Cómo no? YouTube, que, como ya ha introducido Luis, es una de las mayores, o de las mejores oportunidades que tenemos ahora mismo para formación médica online, no solo porque los vídeos son un formato bastante cómodo, sino por el volumen de usuarios al que llega, o sea, todo el mundo conoce YouTube, y es una plataforma fácil, abierta para todo el mundo, tú cuelgas el vídeo y cualquiera puede verlo. Y entonces quería destacar a Leonardo Coscarelli, que es un médico, que se encarga de hacer vídeos sobre anatomía. Entonces, él cuelga vídeos de anatomía, que podéis decir, pues una cosa más aburrida de anatomía, podría haber elegido otra cosa. Pues sí, es aburrida de anatomía, pero la verdad que lo hace bastante ameno. Es un tipo muy cercano, que además no tiene ningún problema en contestar a todos los mensajes que le llegan, a todos los comentarios, y hace sus propias animaciones, mientras él va explicando, formato de videoblog, o como lo queráis llamar, de diferentes aspectos de la anatomía. Pues en este caso, sistema nervioso, pero bueno, tiene temas de todo tipo. A veces incluso da el salto y se pasa a la fisiología humana. Y bueno, pues eso, en YouTube hay cientos de canales que pueden ser útiles, también hay que saber diferenciar cuáles tienen realmente contenidos interesantes o no. Luis tiene una lista estupenda de canales, ¿no? No teníais un Google Docs de ciento y pico canales de YouTube que pueden ser relevantes para los estudiantes y para los profesionales sanitarios. Y bueno, este otro recurso que os quería presentar es TILT, que es, bueno, lo han creado los fundadores del motor de búsqueda Trip Database, que es un motor de búsqueda tipo PubMed. Y TILT es el acrónimo de Today I Learned That, ¿no? En inglés, bueno, hoy he aprendido qué. Y lo que haces es un poco comentar algún aspecto sobre, pues por ejemplo, no existe evidencia suficiente que demuestre que el uso de isoflavonas, bla, 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 bla. Al fin y al cabo, un pequeño resumen de un artículo que te hayas leído recientemente o de algo que te venga a la cabeza viendo a un paciente determinado, etcétera. Y lo interesante de esto y lo que lo hace realmente social es que podemos mostrarnos de acuerdo o en contra. O sea, esto no pasa ningún filtro. Tú escribes y ahí está todo. Y se trata de que la comunidad vaya filtrando los contenidos realmente interesantes, ¿no? Esto es el crowdsourcing que se comentaba antes. Y bueno, funciona muy bien si tienes muchos usuarios. En este caso, TILT no tiene demasiados usuarios, lo cual me parece una pena porque es una herramienta bastante interesante. Pero bueno, está ahí la opción. Tiene una versión, bueno, una versión en español. Es decir, que la gente que escribe en español le pone esta etiqueta, o sea, entra dentro de este grupo y entonces tenemos ahí agrupados todas las frases que están escritas en español, ¿no? Bueno, en cuanto a los estudiantes de medicina, yo creo que estamos preparados para utilizar estas herramientas, ¿no? Y cuanto más preparados estamos para utilizar estas herramientas y este tema de la web 2.0, pueden surgir nuevas ideas como esta. Esta idea, permíteme que mire el nombre, porque es David Margolius, un antiguo estudiante de medicina que haciendo sus prácticas en un centro de salud, bueno, en un centro de atención primaria en Estados Unidos, le plantearon un reto, ¿no? Allí tenían muchos problemas con el tema de los horarios, de los pacientes que llegaban tarde, pacientes que se llegaban pronto, consultas que se retrasaban, que se alargaban, bueno, lo que tenemos en todos lados, ¿no? Pero debía ser a un nivel bastante abrumador. Por lo tanto, tenían ya un presupuesto y un montón de ideas preparadas con un montón de empresas para mejorar el flujo de los pacientes, la admisión de los pacientes, avisar a los médicos de que este paciente ya había llegado, o avisar al paciente de, mire, este médico está en la consulta con otro paciente y se va a retrasar un poco. Entonces, tenían ya, esto ya os digo, un presupuesto montado, habían hablado con diferentes empresas hasta que llegó este David Margolius, que tenéis el Twitter aquí abajo, Dave Margo, perdón, y montó esto. Esto es un Google Docs, de los que os he hablado antes, es un documento Excel, para entendernos, un documento colaborativo, es decir, que lo podemos tener abierto en diferentes ordenadores y conforme hacemos un cambio, ese cambio aparece para todos los usuarios a la vez. Entonces, tenían una hoja abierta en admisión, en la de los administrativos y luego en cada consulta tenían también abierto y abierto.